Cuéntales, y al día siguiente te van a demandar por la custodia de Emilio. Recién llegando. ¿Estoy acá o no? Estoy acá. ¿Ustedes van a pasar la noche juntos? ¿Cómo se llama? Javier. Bruja. Mamá, a ti te gusta bañarte en todas las piscinas y a veces hay algas. ¿Algas? Eso dijo. Y con las algas uno se enreda. ¿Habrías sido más entretenido con Emilio? Ay no, imposible. Con mi mamá, suficientes preocupaciones, además que me hubiera tratado de mala madre. ¿Me habrías hecho cargo yo? Tú. Y de ti me tengo que hacer cargo yo, es lo mismo. ¿Qué te pasa Roberta? ¿Sabes lo que me imagino? Una mujer magura, guapa, vestida entera de prada. No. Ay, tonta. Eso es lo que hay que sopesar. Quiero estar más cerca de quererte siempre. ¿No encuentres? No puedo creer de verlas así que le hiciste. Ay, tonta. Ay, tonta. Ay, tonta. Va, ¿verdad que tú has quedado por beneficencia? Ayudamos a Roberta a salir del clóset. La idea era convencerla de que esto era una opción normal. Y tú te presentas aquí como la reina de los fritos. Mírame, te beso cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame, te beso cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Mírame, te beso cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Quiero que volvamos las tres a tierra firme. Yo dejo saber en mis ojos.